¡Hola a todos los fans del Optibon, los Optilovers! Yo soy el Dr. Rubí y les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo en este subcanal de Care. El día de hoy tengo un invitado, como siempre, acá en el canal. Y lo invité porque quiero responder a lo que me pidieron algunos colegas ahí en los comentarios o internamente me mandaron mensajes. Me dijeron, Rafa, el catálogo de Care tiene muchos productos de endodoncia. Hay mucha endodoncia ahí en tu catálogo. Y en verdad no había podido haber hecho todavía ninguna revisión porque yo sé tanto de endodoncia como de hacer canales de YouTube. Entonces, no me había lanzado con la idea hasta que tuviera a mi endodoncista favorito que hoy día lo tengo para ustedes. Así que no se pierdan el siguiente capítulo. Continuamos, vamos a hablar de endodoncia. Y para eso, ya se los adelanté, traje a mi endodoncista favorito, el Dr. Cristian Chandía. A quien le pido un aplauso para recibirlo. Gracias, ¿cómo estás? Bien. Oye, Cristian, gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación y el desafío de estar acá. No, encantado. Aquí saliendo un poquito de la zona de confort. Esa es la zona de confort de estar ahí en el aula, porque yo sé que tú eres profesor, que también atiendes muchos pacientes, trabajas en la universidad. Y obviamente esto es como una dimensión, yo sé que distinta a tu hábitat común, pero yo sé que nos va a salir muy bien. Sí, vamos, vamos con todo. Vamos con todo. Ya lo anticipé en la introducción. Vamos a hablar de endodoncia. Vamos a hablar del catálogo de KER para la endodoncia. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer, porque quiero partir así muy general, ¿Quién es KER en el mundo de la endodoncia? ¿Cuál es su identidad como marca? ¿Qué son los productos que lo caracterizan? ¿Sus puntos fuertes? Como algo general. Yo sé que después vamos a entrar en particular a hablar de cada uno de los productos que tú quieras, pero hablemos un poquito general para hacernos la idea, para los que no conocen tanto a KER todavía como una marca de endodoncia. Sí, perfecto. Yo creo que estaba escuchando tu intro y creo que fuiste un poquito igual. Porque claro, todo el mundo reconoce que KER, con rehabilitación, pero uno de los grandes fuertes históricos de KER, casi como nació la compañía, fue relacionado a la endodoncia. Perfecto. Eso yo no lo sabía porque como uno vive en cada uno de su especialidad, pero entonces, ¿KER partió también con el endodoncia? La compañía KER se fundó como en el año 1890 y ya en 1900, 1903, lanzó el primer granito de la endodoncia y quizás el hito más importante y que podemos continuar haciendo una revisión histórica. La mayor relación en la endodoncia es la Lima K, que nació por KER. No. Porque se llama John y Robert KER, Lima K. No, ¿en serio? ¿En serio? Oye, déjenme ahí en los comentarios si alguien sabía de qué por ahí... Me explotó el cerebro. Sí, recuérdenlo. Lima K, John y Robert KER. Mil años, mil ochocientos... Perdón, 1900, 1903. Yo creo que este video ya se pagó. Ya se pagó con ese datazo. Oye, pero cuéntame un poquito ya. O sea, históricamente entonces KER no es un aparecido, sino que es parte de la historia de la endodoncia, de los instrumentales de endodoncia. Pero hoy, ya un poco más en el futuro, avanzando un poquito más. Sí, claro, avanzando. Puede que mucha gente no conozca o pierda la historia de KER porque por allá, por el año 1978, creó una división que se llamaba Cyber Endo y en eso enfocó toda la endodoncia. Entonces mucha gente perdió la relación de la marca KER con endodoncia. Bueno, por una cosa de nombre. De nombre, completamente de nombre. Y ya por el año 2015, si mal no recuerdo, creo que KER decidió reunificar todas las marcas que tenía bajo su catálogo y ahora pasó a ser KER Endodontics. Volviendo a retomar la marca bajo los nombres originarios. O sea, es el nombre que tiene ahora. KER Endodontics. Exacto, exacto. Y el catálogo. Bueno, este programa llega a todo YouTube, o sea, en toda Latinoamérica. Pero vamos a hablar un poquito del catálogo que está en Chile, porque obviamente eso es lo que disponemos, ¿cierto? Pero, ojo, porque al menos en Chile, como tenemos representación directa del grupo, se representan a sí mismos en Chile, tenemos casi exactamente el mismo catálogo en Estados Unidos que en Chile. Ah, mira, qué interesante. Así que tenemos todo. Nada que envidiar. Nada, absolutamente nada que envidiar. O sea, podríamos definir el catálogo o separarlo en dos grandes áreas, en los consumibles y en los equipamientos. Y dentro del equipamiento tenemos, por ejemplo, las limas que están ahí, perdón, dentro de los consumibles tenemos las limas, tenemos los conos, tenemos cementos de obturación, tenemos básicamente todo lo que se ocupa en el día a día de la endodánsia. Y dentro del equipamiento, motores endodonticos, localizadores y sistemas de termo de obturación como este, que es el gold standard de la industria sin lugar a donde. Yo no me quiero anticipar porque vamos a ir probando todos estos artículos, este video es como un poco más introductorio, pero si tú tuvieras que decirme del catálogo cuáles son tus favoritos, tus más, que no puedes, sus imperdibles. O sea, es una pregunta que es muy fácil de responder, no solamente por gusto personal, sino que también por un poquito de historia. Yo recuerdo que hace mucho tiempo salió un artículo o una encuesta, que era un poquito más informal, donde decían que no podía dejar de tener un endodoncista. ¿Cuál es su herramienta principal y más favorita? Nuestros localizadores apicales. Que de verdad son una maravilla. Yo pensé que era un despertador. Sí. Por la forma, pero se ve tecnológico por lo que. Sí, se ve tecnológico, es muy cómodo y nos ahorra mucho tiempo y yo creo que quizás es por ello que es el infaltable. Tu favorito. El infaltable dentro de la consulta endodontica. O sea, si es que hubiera que introducirse en el mundo de endodoncia, de care, lo primero que tú te comprarías es el localizador. El localizador apical. Ahorra muchísimo tiempo. Ya lo vamos a revisar en detalle. Ahí, perfecto. ¿Qué otro artículo más? Segundo, el otro que nos ahorra mucho tiempo. Un buen motor endodóntico. Los motores endodónticos también nos ahorran tiempo y nos hacen descansar un poco. Siempre recuerdo cuando yo decidí dedicarme a la endodoncia, me dijeron, pero es que tus dedos van a empezar a doler, te vas a tener problemas de articulaciones. Pero hoy en día con la instrumentación mecanizada, eso dejó de existir. Y gracias a que, a que tenemos motores que hacen la pega por nosotros. Yo me preparé para este video. Estuve entrenando así, mi éndice, mi pulgar. Y me enteré que ya no es así la endodoncia. O sea, todavía siempre. Todavía siempre. Por supuesto, por supuesto. No podemos hablar mal de las limas manuales. Siempre el talento está aquí. El talento está ahí. El talento está aquí. Ya. Recuerda que no es la flecha, es el indio. Perfecto, ya, ya. Muy bien, muy bien. Buenas gracias. Así que es maravilloso los motores endodópticos. Ya, y el último, doctor. El último. El último. Imperdible. Del doctor Chandiá. Nuestras limas. Nuestras limas endodópticas. Perfecto. Nuestras limas endodópticas son las que conforman. ¿Cuáles son esas? Porque en este caso tengo, en la mano tengo un set de Traverse, que son las limas de apertura y de Glidepack, pero también existen de conformación. Pero son el otro infaltable y que nos hace la vida más amada. Perfecto. Oye, si te gusta este contenido, te pido, por favor, suscríbete. Apreta ahí la campanita para que YouTube te avise. Cada vez que subamos un video, dale me gusta, comenta, comparte, porque eso nos ayuda, pero un montón. Cristian, una cosa antes de que continuemos. En este canal tenemos una tradición. Nos gusta regalar productos. Así. No es una empresa que solo vende, sino que también regala. ¿Por qué? Exacto, porque así podemos probar la cosa, ¿no? Mira, el concurso es súper sencillo y tú puedes participar también. Porque cuando salga este video, lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo. ¿De dónde? ¿Pero dónde? Ahí en Idomain, en YouTube. YouTube, ¿me metes a YouTube? Me metes a YouTube, te metes al video, ese que tiene la foto tuya. Ok. Y comentas, comentas cuál es tu material favorito de qué y ya estás participando. Con eso listo. Con eso listo. Nada más. Con eso estamos participando. Con eso estás participando. Y en el próximo video, atento, porque vamos a avisar quién fue el ganador. Después de un tiempo, hemos vuelto con el concurso favorito de todos los OptiLovers. Agradecemos todos sus comentarios en el video más reciente del canal. Ahora los cargaremos en la tómbola para saber quién fue el afortunado OptiLover de esta semana. ¡Redoble de tambores! ¡Felicitaciones, María José Monsalva! No olvides escribirnos al correo en la descripción. Cristian, entonces, esos son tus infaltables, tu equipamiento favorito de Care. Yo creo que, digamos ya, al fase en que hay que probarlo. ¿Por qué? ¿Localizador? Sí, el localizador. ¿Se comunica? Se apagó. Se apagó, ya. Tiene un auto power off para no gastar batería, además. No, pero mira. Bueno, pero ya vamos a profundizar un poquito más en todo esto, en todo el catálogo en general y en los productos que tú nos mencionaste. Pero para eso, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Capítulo, así que no se lo pierdan. Y ahí, en esa cámara, chau, chau. Chau, chau.